Bueno, estamos con Jonathan Santana, hicieron un partido que en los primeros minutos les costó mucho y a partir de ahí les costó el partido, más allá de que termina siendo Andújar la figura de este encuentro. Sí, más allá también de que fue un gol de pelota parada, creo que los primeros 15 minutos ellos dominaron, lo dejamos venir mucho, después encontramos nuestro espacio en la cancha y bueno, como decís vos, después terminó siendo figura Andújar y hicimos un buen partido, pero creo que regalamos mucha parte del primer tiempo. ¿Cómo te sentiste vos en tu vuelta al fútbol argentino? Bien, bien, la verdad que bien, un poco ahora cansado de correr también, pero bien. Sabemos que somos un equipo que tenemos que luchar, que la vamos a luchar y tenemos un gran plantel como para poder seguir en la categoría. Van a jugar todo el campeonato con esa presión, con saber que depende del resultado, van a estar o no en zona de descenso. Mirá, tenemos que jugar partido a partido. Todo lo que llegamos al club sabíamos la situación y bueno, de alguna manera tratar de hacerlo mejor y ir partido a partido, pensar en cada partido que es una final para nosotros. Gracias. No, por nada.